Buenos días, aquí empieza la etapa 8. Salimos de Soto de Luinha y aunque la locura es intentar tirar hasta arribadeo no sé hasta dónde van a poder tirar mis piernas, mi culo y mis fuerzas. Venga, vamos a por ella. Hoy es una etapa súper importante sobre todo psicológicamente. Me he emperrado de intentar hacer el camión al norte en 10 días 10 días como el de ayer y fue la etapa más corta que hice y me he dado cuenta que no. Me he sumado un año de 10 días y me he tenido que hacerme hoy la etapa 8 y me he hecho solo de dormir y me ha dado un rato más corto más. Pero yo no sé cómo voy a hacer. Aguantarte. Y me he dado cuenta que no sé cómo voy a hacer. Y me he dado cuenta que no sé cómo voy a hacer. Si, así que no sé cómo voy a hacer. Si, si quiera. Yo voy a hacer. Pasito a pasito como la policía. Y cuestecita a cuestecita. Hasta donde llegue. Me he sentido un poco defraudado si no lo hago en 10 días. Pero, el objetivo principal es hacerlo. Así que vamos a hacer para ello. Hace 9 años, bueno, sí. Un viento, un peregrino, un peregrino, y decía, joder, madre mía, a este camino sí le tiene que ser duro, y algún día lo haré, pero hay que estar loco. Aquí estoy hoy con la moral por los suelos, pero bueno, no sabéis quién tiene más cojones. Cualquier bajadita, por poquito que sea, levanto el culo del sillín y descanso un poco. Pero bueno, donde está vamos a tener mucha solida. Primera subida del día. Primera subida. Primera subida. Primera subida. Primera subida. Gracias por ver el video. ¡Vamos a ver esto! Pues hace 5 kilómetros, bueno 4, estaba a esa altura. La hemos subido, la hemos vuelto a bajar y nada, vamos a seguir. ¡La muerte, chaval! ¡Qué miedo! No sé si lo habéis visto. El tío de la guadaña. ¡No me jodas, qué cojones! Encima me ha dicho una hora rara. He parado aquí en este entorno tan bonito. Voy a ir al baño y me voy a programar cada 10-12 kilómetros para no forzar mucho la herida de aquí del ojete. Y de alguna forma también para dosificarme. Que toda la etapa de hoy es así. Entonces hay que tomárselo con calma y con buen humor. Voy a grabar también subida porque si no aquí la gente va a pensar que eso todo cuesta abajo. Y no. Aquí todo es para arriba. Muy poquito para abajo. Y a los potrillos, chicos. ¿Qué pasa, chiquitín? ¿Qué pasa, chiquitín? ¿Hola? ¿Qué pasa, chiquitín? 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 Parada en calavedo para sellar y tomarme mi pinchito de tortilla y el zumo. A ver si puedo llegar al Huarca, que hay taller, porque no sé si es la cubierta, o la cámara. He dado tres veces aire, no veo nada, no puede estar pinchado, y es que me temo que sea la cubierta. Es que de aquí no pierde, macho. Venga. Si es tan fácil, no mola. Tengo que intentar llegar como sea. Y ahora rápidamente a localizar el taller de bicis, porque yo no puedo seguir con la rueda como hoy. La rueda de bicis. ¿Qué tal? ¿He cargado la válvula o la rueda? ¿O qué coño? Porque llevo desde cadávero dándole aire, ¿no? Tiene pinta de ser la... ¿El qué? La válvula, la válvula. La válvula, ¿verdad? ¿Cuánto es en kilos? Entre 2,5 y 5. Vale. Vamos a poner 3,5 para que vayas un poco... Madre puta madre, bueno, esto va a subir ahora solo las puestas, macho. Madre puta madre, bueno, esto va a subir ahora solo las puestas, macho. Al final te va a subir ahora mismo las puestas. Madre puta madre, bueno, esto va a subir ahora mismo. Madre puta madre, bueno, dale a avisar a mi parecía contra las puestas. Madre puta madre. Gracias por ver el video.